Pitbull Boricua, cubano, 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 boricua Ella le gusta la gasolina, y yo tengo la gasolina De pa' bajo, ahora pa' arriba Tú no pegaste arroz, no me digas Mentirosa Tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico a Cuba, Cuba, hasta la Yuma Todas las mujeres losas Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya, BJ Y el revendo pa' ella Deja los juegos pa' los niños de la escuela Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira I'm a tell you one more time Yo te doy la gasolina ¡Buenas y to' mí! ¡Buenas y to' mí! ¡Buenas y to' mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!